José Raúl y Javier Díaz Mi momento en tus venas Olvida los recuerdos Libera las cadenas Que te impiden lo bello No has querido entenderme Rompe ya el compromiso Yo te brindo lo lindo Tú por el nada sientes Al sentir como besan tus labios Y ver como nos entregamos Mi alma buscando su curso La tuya de espaldas al mundo Dejando a tu nombre como yo Te viene de placeres Saciando tus sentimientos nobles De quereres Mi soledad descubre tus penas En un momento borro la tristeza No hay que culpar almas arenas Ya por amor Tú serás mi dueña Y en recuerdos lo voy a vivir Soy el nuevo querer de tu vida Dale chance a un hombre como yo Que ha apartado de ti esas espinas Mi soledad descubre tus penas En un momento borro la tristeza No hay que culpar almas arenas Ya por amor tú serás mi dueña Silvana un hombre como yo de por qué fe Ross Corredor, Adrián Hernández, las dos Debo ser tan discreto, sé que tú eres amada Que he guardado en silencio, son dudas mis palabras Sabes cuánto he deseado, vuela pronto a mis playas En sus orillas mojados, nos desnudamos el alma Secreto guarda tu mirada, si sé que estás enamorada Oculta lo que es lo que sientes, a mí no niegues el quererme Si ha sido mi momento en tus penas, quien te enamorará Entonces permite a los deseos, seguir siendo mi amada Mi soledad descubre tus penas, en un momento borró la tristeza No hay que culpar almas arenas, ya por amor tú serás mi dueña Y en recuerdos no voy a vivir, soy el nuevo querer de tu vida Mi soledad descubre tus penas, en un momento borró la tristeza No hay que culpar almas arenas, ya por amor tú serás mi dueña Mi soledad descubre tus penas